Mucha paciencia, el asesinato de su padre. ¿Para qué? Para tomar el control de una institución que mueve millones de soles. Matar a tu padre por dinero. Qué bajo, francamente. El reportaje es de Julio Chukitay. El reportaje es de Julio Chukitay. En ese momento que se vivió en la cooperativa de servicio múltiples de carteros, conocida como Corsemuc, el pasado 5 de febrero, en pleno centro de Lima. Salvador Salinas, su gerente general por más de 40 años, fue cruelmente asesinado en su escritorio. Lo dejaron moribundo luego de acuchillarlo y robar el lugar. Un hecho que ha conmocionado a los más de 600 socios de esta cooperativa de ahorro y crédito, sobre todo al conocer que el propio hijo del gerente general fue el autor intelectual del horrendo crimen. Para nosotros es algo horrible, ¿no? Una persona que ha trabajado arduamente. Para los socios no nos podemos explicar estas cosas que han sucedido con el gerente, una persona muy trabajadora. Lo han acuchillado, ¿no? Por la yugular, por el pecho, por... me he dicho como seis, creo, acuchilladas, ¿no? Estoy sumamente sorprendido por lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros nunca nos imaginamos que esto iba a suceder, que iba a ser el final de nuestro gerente así de esa manera, tan abrupta, ¿no? Claro, y tan violenta. Violenta, violenta. La excesiva violencia utilizada por los sicarios y que no hayan forzado las cerraduras llamó la atención de los agentes de la División de Homicidios de la Dirincri. De inmediato, iniciaron el recojo de cámaras de seguridad. Un hecho que fue clave para descubrir la sorprendente trama que se ocultaba detrás de este crimen. Tenemos unas cámaras de video que registran el ingreso de una femenina que abre las cerraduras y sale. Detrás de ella, inmediatamente ingresan dos personas. Y a jóvenes, al paso ligero. Pero ingresan a la oficina, cierran la puerta y a los 10 minutos salen del ambiente cargando a unas cosas. Este video muestra a una mujer de short naranja y polo gris entrar al edificio donde se ubica la cooperativa a las 3 y 54 de la tarde del pasado 5 de febrero. Detrás de ella, van los dos sicarios. Sin embargo, al revisar los momentos anteriores en el video, un detalle reveló lo impensado hasta ese momento. Media hora antes, sale el hijo de la víctima. En este caso, Gerber Salinas, que es de profesión abogado y él trabaja para la misma cooperativa. Con ese dato, los agentes siguieron al detalle el recorrido de cámaras de seguridad de los exteriores del local. Aquí se ve al abogado de la cooperativa e hijo del gerente general, Gerber Salinas, caminando hacia Girón de la Unión, siempre pendiente a su celular. Logramos encontrar al hijo, a Gerber Salinas, en un casino, con un teléfono a la mano, conversando. Y sorpresa para nosotros, se le acerca la mujer que se encuentra captada en el registro fílmico, que es la que abre las cerraduras. Cuando él primigeniamente en su declaración nos dijo, no la conozco, lo vemos que él se saluda, se contacta y le hace una entrega de algo. En ese momento definimos que él está proporcionando las llaves a esta mujer, que posteriormente es la que abre la puerta para que ingresen los, en este caso, los delincuentes que ocasionaron la muerte y sustrajeron cheques y dinero del lugar. Los registros de video no dejaban dudas. El propio hijo de la víctima tenía una participación clave en el crimen y robo a su padre. Esas evidencias hicieron que un grupo de agentes de homicidios decidiera seguirle los pasos a Gerber Salinas. Aquí es captado saliendo del concierto del grupo musical Armonía 10 el pasado domingo 17 de marzo. Siguió con su vida sin importarle la muerte de su padre y menos haber coordinado todo el robo y crimen. Con todos esos elementos se decidió detenerlo. Hasta ese momento Gerber Salinas seguía negando todo y hasta se mostraba confiado de poder librarla. Gerber Salvador Salinas Jaime. ¿Qué edad tiene? 58. ¿A qué se dedica? Abogado. ¿Por qué la edición de homicidios le ha intervenido? Me imputa el asesinato de mi padre. Sin embargo, ante las evidencias mostradas por los investigadores, Salinas no tuvo otra opción que confesar. Frío y calculador. En este video, Salinas cuenta sin inmutarse su participación en el crimen de su padre. El objetivo era robar más de 100 mil soles que previamente la cooperativa había destinado para entregar a los socios que por su avanzada edad no podían hacer colas en los bancos. Además, Salinas también buscaba convertirse en el nuevo gerente general de la cooperativa. Sería fácil sacar esos 100 mil, ¿no? Esos 100 mil y ¿cómo sería? Ah, me dice algo sencillo. Y le digo, y todavía yo le pregunto, ¿cómo sería con mi papá? Ah, solamente se le empuja y punto, nada más. Eso es lo que se ha hablado. Ya. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Y le digo, bueno, si es eso, vamos. Quedamos en que lo único que iba a hacer era informarle el día que mi papá se iba a quedar solo. ¿Y ahí lo ibas a dejar solo? Lo ibas a dejar solo. Prácticamente lo estabas centrando. No, él es el que me dijo que tenía que hacer gestiones. Pero tú aprovechaste esa fecha para centrarlo. Ya, digámoslo así. Pero Gerber Salinas no solo centró a su padre. De acuerdo a su propio relato, tuvo una participación clave en el crimen. Cuando me llaman me dicen, ¿dónde estás? Le digo, estoy en el casino. Ah, me la va a pasar por ahí para recibir. Le díte la llave a él. Le dí la llave a él. ¿En qué momento te dan tu dinero? El día viernes se aparece ya en la oficina. ¿Cuántos días después? Mi papá fallece el lunes, cuatro días más o menos. ¿Y cuánto recibiste dinero? Cinco mil soles. Eso fue lo que recibí. ¿Y qué hiciste con los cinco mil soles que recibiste por la muerte de tu padre? Pagué en unas deudas que tenía, más no he hecho. ¿Cómo me dijiste que habías ido al casino? No, al casino he ido, pero no me pasaron cinco mil en el casino. ¿Cuánto gastaste ahí? En el casino había gastado 500 soles. ¿500 soles? ¿Y cada vez que ibas gastando el dinero en el casino no te podías reflexionar que ese dinero era obtenido por la muerte de tu padre? Le vuelvo a repetir, yo me siento muy arrepentido, aunque usted no lo cree de la muerte de tu padre, porque eso no era la idea. Acá vemos como un hijo quiere sacar ventaja de un dinero que su padre había retirado de la cooperativa y no le interesó llegar hasta quitarle la vida con la finalidad de obtener el dinero y a lo mejor lograr ser directivo de esta cooperativa. Ese es un plan macabro que él elaboró con la finalidad de asaltar al padre. Es un delito que es penado con cadena perpetua. El hijo se sentaba acá. Ahí se sentaba. Y su padre, el gerente general, al menos de un metro y medio. Sí, ahí se sentaba, sí. Entonces, José, te pregunto, ¿cómo se entiende de que este sujeto que ha convivido con ustedes en la cooperativa haya sido el cerebro de ese asesinato? Pensamos nosotros que ha sido por la ambición que ha tenido él, la ambición por suceder a su padre en el cargo y llegar a tener ese sueldo que tuvo el padre. Él pensaba que nosotros le íbamos a permitir eso y no lo aceptamos. ¿Por qué cuánto ganaba el padre? El padre ganaba 15 mil soles y eso creo que lo motivó a que terminara con su padre. Salvador Salinas era, a sus 87 años, el contador y gerente general de la cooperativa, cargo que ocupaba hace más de 40 años. Un hombre trabajador, dedicado enteramente a sacar adelante a su amada cooperativa de ahorros y préstamos, que hoy tiene socios a nivel nacional, en su mayoría jubilados del servicio postal y del ministerio de transportes, y que mueve millones de soles. Según el ARDIT, la treta que se había trazado, él pensaba ocupar el cargo de gerente, pero no, pues eso estatutariamente es imposible. Eso es algo contradictorio al propio estatuto de la cooperativa, de tal forma que todos sus planes se le han caído. Luego del crimen, Gerber Salinas y sus cómplices lograron apropiarse de más de 100 mil soles. Lo hicieron a través de cheques, tras falsificar la firma de su padre fallecido. Estamos hablando de 100 mil soles. De 100 mil soles. Ha sido retirado en efectivo. Y eso se ha hecho humo. Ese dinero ha sido retirado posterior al 5 de febrero. Posterior al fallecimiento del gerente, ¿no? Del que fue gerente. ¿Y retirado dónde? En distintas agencias de las oficinas del banco de crédito. Y he sabido de que ha sido mediante cheques, ¿no? Cheques que lógicamente la firma del gerente ha sido falsificada. El objeto era doble. Uno, quedarse con los 100 mil soles. Y dos, supuestamente soñaba con ser gerente de la cooperativa. Además de Gerber Salinas, los agentes de homicidios capturaron a José Palacios Torres, encargado de movilizar a los asesinos. Y a Rosa Aguirre, la mujer que recibió las llaves del hijo, para abrir la puerta a los sicarios. Esta es su confesión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el trabajo a qué se refería? En tu palabra, así, concreto, así. El trabajo era eliminar al señor. ¿Cómo es eliminarlo? Matarlo. 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 Ya, listo. Y ponía condición. Y darle vuelta, como si dieran el vuelo. Melisa era la que dirigía. La mujer mencionada por Rosa Aguirre es Melisa Guevara Huertas, quien planificó todo junto al hijo del gerente asesinado. Incluso tenían claro que si alguien en la cooperativa se oponía a que Gerber Salinas asume el control absoluto, también lo asesinarían. ¿Quién planea matar a ese opositor? Melisa. ¿Y a qué dice? ¿Hay que matarlo? Si sigue jodiendo, hay que darle vuelta. Esta persona fue el directivo José García Rico. Subamente preocupado, consternado por lo que me estás diciendo. Me llama mucho la atención porque el chico, yo lo conozco desde joven y nunca hemos tenido problemas. Tal vez su deseo de ambición y nosotros oponernos a que sea gerente, seguro lo ha motivado para que quiera atentar contra mi vida. Gerber Salinas y una de sus cómplices ya están tras las rejas. La policía le siguen los pasos a Melisa Guevara y a los dos sicarios que ya están identificados. Un crimen motivado por la codicia de un hijo que no dudó en mandar a matar a su propio padre para quedarse con el dinero y el control de una institución dedicada a ayudar a los jubilados del servicio de correos. Giren hacia el otro extremo. Nuevamente frontal.